¿Quieres saber cómo tener la mejor PC Linux del mundo? Una computadora que rinda al máximo no sólo para jugar con gráficos en ultra, sino también para editar video, programar, hacer streaming, trabajar, estudiar, ver películas o simplemente navegar sin que todo se vuelva lento. En este video te voy a mostrar cómo lograrlo, paso a paso, ya sea armando tu propia PC desde cero, cambiándole algunos componentes o sin gastar un solo peso, aprovechando lo que ya tienes. Y lo mejor es que no importa qué computadora tengas. Si tienes un equipo moderno, vas a ver cómo aprovecharlo al máximo desde el primer arranque. Y si tienes una computadora vieja que pensabas desechar, te voy a mostrar cómo revivirla y hacer que funcione incluso mejor que cuando tenía Windows. Con Linux, no estás limitado por tu hardware. Además, vas a ver un testimonio real, de un espectador que armó la PC Linux definitiva, completamente pensada para este sistema. Y el resultado es simplemente espectacular. Lo que hace unos años parecía imposible, hoy es una realidad. Linux no sólo es una alternativa, muchas veces es la mejor opción. Linux funciona bien con la mayoría del hardware, tanto nuevo como antiguo. Pero si quieres una experiencia realmente fluida, para lograr máxima velocidad y que tu equipo te dure muchos años, sin pelearte con configuraciones raras, drivers complicados o comandos difíciles, necesitas una estrategia. Y para eso, hay algo que yo llamo la línea perfecta de compatibilidad. Es muy simple, eliges componentes compatibles, usas la distribución adecuada. Y el sistema funciona desde el arranque, sin tocar nada más. Caso 1. Tienes una PC vieja o compras componentes usados. Si ya tienes una computadora que no estás usando, o alguien te dio una algo antigua, no la descartes. Linux puede devolverle la vida. Desde el año 2008 en adelante, casi todos los componentes funcionan bien en Linux, procesador, disco duro, memoria RAM, placa base. Pero hay un punto importante, la tarjeta gráfica. Con tarjetas Nvidia muy antiguas, los drivers oficiales dejan de actualizarse después de unos años. Los drivers libres, que son la alternativa, funcionan, pero no tienen buen rendimiento para juegos. ¿Mi recomendación? Si vas a usar Nvidia, asegúrate de que sea al menos de la serie 700 en adelante. Y mejor todavía si usas una distribución como Linux Mint, que es liviana, sencilla y parecida a Windows. En la descripción te dejo el video donde explico cómo instalarla y cómo funciona. En cambio, con AMD, la historia mejora muchísimo. Desde las tarjetas gráficas lanzadas en 2011, el soporte ya era bastante bueno. Pero lo que cambió todo fueron los drivers libres que se utilizan desde la serie RX 400 en adelante. Son estables, rinden excelente y, lo mejor, ya vienen incluidos en el sistema. No tienes que instalar nada. Solo conectas el pendrive, instalas Linux. Y listo. Así que si vas a comprar una tarjeta gráfica usada, lo ideal es que sea AMD RX 400 o más reciente. Caso 2. ¿Tienes una PC moderna o estás armando una desde cero? Si tienes hardware actual o estás por armar una computadora nueva, estás en el mejor escenario posible. Las tarjetas Nvidia modernas funcionan bien con sus drivers oficiales. Pero si me preguntas a mí, AMD sigue siendo la mejor opción para Linux. ¿Por qué? Porque con AMD todo funciona desde el arranque, gracias a los drivers libres. No dependes de instalar software adicional, y además esos drivers siguen mejorando constantemente con cada actualización del sistema. Y esto es importante, los drivers libres en Linux tienen soporte durante décadas. Literalmente. Hace poco se retiró el soporte para un chip gráfico de Intel. De casi 30 años. Eso te da una idea del compromiso que tiene la comunidad con el soporte a largo plazo. Nvidia, en cambio, suele dar soporte oficial por unos 10 años. Después de eso, quedas dependiendo de los drivers libres, que, como ya dijimos, en Nvidia no rinden bien para juegos. Y si hablamos de Intel, ahora también tienen tarjetas gráficas dedicadas, la serie ARC. Tienen soporte libre desde el arranque y funcionan bien, aunque todavía no están al nivel de AMD en juegos exigentes. Aún así, son una buena opción si estás empezando y quieres algo que funcione sin complicaciones. ¿Qué Linux elegir según tu equipo? Si tienes una PC vieja o con pocos recursos, nuevamente te recomiendo Linux Mint. Es liviano, estable, con una interfaz amigable si vienes de Windows. Consume menos que Windows 7 y puede hacer que incluso una netbook antigua funcione sin problemas. Ahora, si tienes una PC moderna o piensas armar una potente, mi recomendación principal es Bassite. Bassite es una distribución basada en Fedora, diseñada especialmente para videojuegos y alto rendimiento. Ya viene con todo preinstalado, routers oficiales para AMD y NVIDIA, Steam, Heroic Games Launcher para Epic Games, y muchas apps, todo desde un App Store, como en tu teléfono, pero a un clic. Y si vienes de Windows, la versión con KDS parece mucho en diseño y uso. También podrías usar Ubuntu u otros Linux populares. Pero en muchas de esas distros los drivers nuevos tardan más en llegar, y quizás tengas que hacer algunos ajustes adicionales. Con Bassite, ya viene todo listo. No necesitas configurar nada. En la descripción también te dejo los enlaces a los videos de instalación tanto de Linux Mint como de Bassite. Consejo extra, no gastes donde no hace falta. No gastes de más en periféricos gamer con luces RGB, teclados con macros o audífonos con software especial. Muchas de esas funciones avanzadas dependen de programas exclusivos de Windows. En cambio, si tienes que elegir, invierte en lo que realmente mejora el rendimiento, una buena tarjeta gráfica, más memoria RAM o un disco SSD rápido. Quiero compartirte dos ejemplos reales para que veas que todo esto no es teoría. Primer caso, un amigo con una computadora de más de 10 años. En Windows no podía ni abrir YouTube. Le instalamos Linux Mint, y ahora puede navegar, jugar juegos modernos e incluso transmitir en Twitch sin ningún problema. Segundo caso, el que mencioné al principio del video. Un espectador del canal armó una PC completamente enfocada en Linux. Antes usaba Windows con una 4091 y 9, una combinación tope de gama. Y aún así, según sus propias palabras, el rendimiento era pésimo. Ahora, con Linux, juega todo en 4K Ultra, incluso con juegos que no son nativos para Linux, usando Proton. Todo funciona perfecto. Ese video lo dejo completo, porque verlo en acción vale mucho más que contarlo. Bueno, hola a todos. Del canal de Linux para Noobs me pidieron hacer un video mostrando mi PC, que está toda hecha con AMD específicamente para Linux. En este caso, tenemos todo hecho para AMD. Gráfica AMD, procesador AMD, todo AMD. Bueno, ahora no puedo abrirlo y mostrar, porque está el micrófono acá entre medio. Pero ahí más o menos se puede observar. Se pueden ver las especificaciones acá. Estoy en Fedora. Bueno, Ryzen 9, Radeon RX 7900 XTX. Y estoy en Fedora Linux 42 Silver Blue. Es un sistema inmutable, el cual es más centrado en la seguridad. Pero no hay problema para jugar juegos. Es justamente lo que quiero mostrar acá. Ya tengo el Steam acá preparado. Y por supuesto también tengo el Counter Strike abierto. Quería hacer la prueba con el Counter Strike, porque es uno de mis juegos favoritos. Y también una de las cosas interesantes que tiene, es que a pesar de ser competitivo con anti-cheap, se puede jugar sin ningún tipo de problema. Y eso se agradece bastante. Quería mostrar también el dinamismo que tiene. Yo soy un usuario que proviene de Windows desde hace mucho tiempo. Y algo que me encanta, el dinamismo que tiene el sistema. Yo puedo mover todo sin que explote el PC. Yo antes tenía, en este mismo gabinete tenía una 4090 con una i9-13900, tope de gama. Y aún así en Windows andaba siempre como el reverendo tu gen. Pero ahora que estoy en Fedora, como se puede ver, anda todo hermoso, todo precioso. Y bueno, se agradece, se agradece. Ahora lo que voy a hacer, ya acá se puede ver. Bueno, vamos a pasar el juego. Se puede ver que más o menos ando rondando los 140 FPS. Más o menos anda siempre en eso. Estoy jugando 4K, máximos graphics. 140 FPS. También voy a mostrar en el siguiente clip otros juegos. Todos son juegos que no son nativos para Linux, pero sin embargo funcionan perfectamente con Proton. Proton permite jugarlo sin ningún problema. Y eso es lo que quiero mostrar también. Que tampoco hay problemas con rendimiento ni nada. Anda todo perfecto. Así que, pasemos. En Ratchet Redemption 2 no hay mucha diferencia. En Windows metí unos 80 FPS en un pueblo, 90 FPS cabalgando por el campo y 100 FPS quieto. Prové en posiciones parecidas, usando los mismos componentes. Pero no encontré ningún video igual para comparar. En Howard's Legacy, con todo al mango, en Windows da unos 60 y 70 FPS. En este caso, corre mejor en Linux. Lo cual se entiende porque Windows está lleno de procesos que no se usan para nada, pero igual se cargan. En GTA V Enhanced, con gráficos al mango y sin ray tracing, en Windows vi que tira unos 120 FPS, con un consumo de unos 100 watts más o menos. No hay una comparación justa porque estoy usando la versión Enhanced, pero se entiende. Como aclaración, vale decir que todos estos juegos no son nativos de Linux, excepto el Counter Strike 2. En Elden Ring, los FPS están clavados en 60 para mantener timings y animaciones. Aún así, noté que hay una gran diferencia entre Linux y Windows. Con ray tracing al mango, en Windows consume 200 FPS más, lo cual me pareció una barbaridad. En Cyberpunk 2077, con todo al mango y sin ray tracing, en Windows anda unos 70 o 80 FPS, igual que en Red Dead. La diferencia no es tan grande, pero también vale decir que no estoy usando un ray tracing en las pruebas, porque esta placa, aunque puede, no está pensada para eso. Por último, pero no menos importante, disculpen la velocidad a la que estoy hablando, pero no quiero alargar el video demasiado. Fue un placer haber participado en este video y los dejo con Linux para noobs. Y ahora te pregunto, ¿qué estás esperando para probar Linux? Puedes comenzar hoy mismo, sin instalar nada. Solo bajas el Linux que quieras, lo pruebas desde un pendrive USB y ves tú mismo cómo funciona en tu computadora. Si este video te fue útil, deja un me gusta, comenta y compártelo con alguien que esté por armar su PC, quiera revivir una vieja, o simplemente esté buscando una alternativa mejor. Yo soy Linux para noobs, y nos vemos en el próximo video.